¿Listos y preparados, mamá? Eso, muy bien, los zapatitos montañesas. Y veo a Denilson que ahora va a subir a mochila también. Uy, yo tengo que... Es un evento profesional. Ajá, yo tengo que... Uy, la, la, mira qué chulada. Justamente, miren, creando lo que son las montañas de ranillas. A vos que estás ahí sentadito en el sofá para que te des cuenta de lo que te estás perdiendo con este cielo azulito, con esta calidad de verde de color tiernito. Y en realidad nos va a dar si no te lo entregamos nosotros. Aquí vamos a Denilson, aquí me voy a poner la luz del cera. Mira qué chuladas las curvas. Mira para que andes corriendo con el perrito. Lástima que no te lo dejan entrar porque nos acabamos de dar cuenta que no puedes traer mascotas. Eso lo detenimos hasta ahora. Y mira qué calidad, a ver, no te vas a topar con gente, con nadie. Todo está claro y despejado con un solecito, papita, que mira la línea de... Mira los venaditos, vean. Si tienes cuidado con el venado de la mano izquierda, me parece ver uno. Cuidado con Bambi. Aquí tienes que andar, mira papita, manejando. Traete esta lente que es con culo de botella, papita. Vos que te quedaste, un saludo para César, Anzoni, bebé. Yo sé que estas cosas no te gustan. Disfrutando a Bambi, el osito. Vos no sabés si nos podemos encontrar en la familia feliz de nuestro bolsito. Allá, vean. De lo que te permite, te sirve mirar y no hay tráfico. Este camino está limpiecito, verás. Nos acompaña a Donilson y a Donai. Acá se me acabó la... Que ellos dijeron, yo soy a punto, yo tengo que ir. A mí no me lo van a contar. Yo no tengo que ver con mis propios ojos porque decidimos a ver el velo de Novia, que es la cascada que está allá adelante. Decidimos a subir el puente de madera, que se los voy a presentar. Y decidimos a subir el monte Ranier. Cuando estemos allá en la parte de arriba, porque nos falta el aire. Ya podemos mirarnos. Allá al fondo, mira, ya empezamos a ver los primeros inicios de la puntita del monte Ranier. Mira, son 16 glaciales los que tienes allá adentro. ¿Es verdad o mentira? No, es completamente verdad. Si tenés suerte, te podés encontrar un Tironosaurio ahí chiquito con medio congelado todavía. Ahí está. Lleva a tener. Estamos viendo en Nilsson que se quiere descubrir, pero ahí no es. Ya llegamos a la parte de abajo de la montaña. Ahorita tuvimos que cambiar de producciones. Ha cambiado ahorita de herramienta. Ahora llevamos el teléfono porque la cámara ya se murió. ¡Eh, Nilsson! Ahí no. Vamos a hacer la lucha para llegar hasta allá abajo. Mire todas las cosas que me toca andar grabando para que usted pueda ver los videos. Mira qué bonito. ¡Uh, la, la! ¡Mira qué chulada! Mira de Nilsson que anda aquí sintiéndose como el rey de la jungla. No te vayas a acercar. Las piedras se te pueden caer. Mira la cantidad. Esa agua está bien fuerte. Ahí los tengo los muchachos. Estamos grabando, miren. Ahorita se nos está incorporando. Rocky se nos está incorporando. Con cuidado, mucha. Con cuidado. Con cuidado. Mira hasta dónde andamos metidos solo para llevarte este video. No me vayas a decir que no lo estás disfrutando. Vamos a ver que tenemos a los agarrantes porque esos zapatos son listos. Esos zapatos son listos. Ahí los tengo. Es una de las cosas que yo te voy a recomendar. Si vos tenés estrés y no tenés que hacer es que vos tenés que venir a dar una vuelta aquí conmigo. Definitivamente vos necesitas venir a dar una vuelta conmigo. Mira lo que te voy a enseñar. Mira, mira, mira. Mira la cosa hermosa que te estás perdiendo en las cuatro paredes cuando podías estar aquí disfrutándola. Respirando este aire rico. Sintiendo este rocío en tu cara. Diciendo ¡Uuuh, la, la! Pero qué rico es esto. Mira, te va a caer. Mira, hasta la cantidad. Hasta la va a hidratar. Tener que venir para acá. Si estás estresado definitivamente vos tenés que venir para acá. Besito. Ahí me dice y ya para arriba. Dale, don Ay. Ahí para Don Ay también y ya para arriba. Cuidado, don Ay. Dale a los tirazotos, pues. Yo no quiero poder grabar la escena. Aquí estoy quieto.